Amigos, esto en Roadster Oseos, la casa del fácil financiamiento. El calor está incandescente y los precios también. Este verano, cambia su carcacha vieja por un vehículo precioso con aire acondicionado de Roadster Oseos. Tenemos más de 300 vehículos en inventario en tres localidades. Tenemos trocas, vans, SUVs familiares y autos que le ahorrarán mucha gasolina este verano. Y todos los vehículos han sido inspeccionados por más de 100 puntos y vienen con garantía. Venga hoy mismo y llévese el vehículo que usted y su familia se merecen aquí en Roadster Oseos. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito.